Palermo para la media vuelta, a ver que la acompaña, sigue Palermo, Levesma, Palermo, que traba, Palermo que se la lleva, sigue el loco, que jugada de Palermo, Gol, 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 de Boca, Martín el loco Palermo, dice que Boca le gana al San Pablo por 2 a 1, y está cerca de la recopa.